¿Verdad? ¡Alse la mano a que está a la holtera! Usted que quería uno día 20, me dijo, hace rato. Aquí hay que escoger, mi de qué gusto, ¿verdad? Se lo regalo. Bueno, algo del conjunto primavera se llama ave cautiva. Para ustedes, preciosos. Me duele el corazón verte llorar por alguien que cariños no merece. Sabiendo que lo amas te trata mal y con tu sufrimiento él se crece. Me duele que le tengas tanta fe después que te han regado con mentiras. Te juro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida pero tus ojos no pueden verme ni tus oídos escucharme las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel y acariciar tu piel de niña tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva. me duele que le tengas tanta fe me duele que le tengas tanta fe y acariciar tu corazón después que te ha enredado con mentiras te juro corazón te juro corazón que si yo fuera él podría dar por ti hasta la vida pero tus ojos no pueden verme ni tus oídos escucharme las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Claro que sí, bueno, los aplausos para Carlos Gracias, gracias Con esta linda ocasión, ave cautiva Ahora tu vengo con la señora Ahora tu vengo con la señora Ahora tu vengo con la señora